¿Qué es la tendencia de luchar contra la estandarización, contra la uniformación que hubo en la segunda mitad del siglo XX? Se fue acrecentando a medida que avanzaba la época y tenemos un movimiento que es interesante de señalar, que es el romanticismo orgánico, que justamente se caracteriza por luchar contra la frialdad, tanto del racionalismo como del brutalismo, neobrutalismo, luchar contra la frialdad de esta arquitectura de la segunda mitad del siglo XX que fuimos mostrando y contra la uniformidad. Entonces buscamos edificios que sean inolvidables y que tengan calidez. Por lo tanto vamos a usar también materiales que nos den idea de calidez, por ejemplo el textil, la madera, y no es casual que este movimiento venga de los países escandinavos, Álvaro Alto, Saharinen, arquitectos y diseñadores escandinavos que van a utilizar intensamente la madera. Entonces se le va a buscar calidez a esa arquitectura de vanguardia que había provocado tantos insabores, una vida anónima. Entonces humanizar la arquitectura en esta apretada síntesis, no lo sigan al pie de la letra porque ahora que nos vean algunos en video es una síntesis lo que tratamos de hacer. En la época del concilio Vaticano II en arquitectura religiosa, que vamos a ver formas orgánicas, lo que se busca es una fuerte identidad visual. Entonces me gustaría mostrar imágenes para poder comprender estas cuestiones. El respeto por el entorno del paisaje. Ya la arquitectura no es un artefacto que se puede poner tanto en India como en África. Fíjense los estragos que hizo el racionalismo y el brutalismo, que la misma caja de zapatos de hormigón se podía poner en un suburbio de Londres como se podía poner en un país tropical africano o en la India. ¿No es cierto? Sin tomar en cuenta el contexto. Hubo estragos de ese tipo. Y en nuestro país también. Planes de vivienda donde se reemplazaron ranchos en la lucha contra la vinchuca y les pusieron a la pobre gente una caja de hormigón que se moría de calor. Digamos, los lugares comunes que se decían en el momento, estoy repitiendo. Entonces se busca una arquitectura que luche contra la uniformación y que busque una identidad y una calidez. Y ahí tenemos un ejemplo que es pionero, la central del aeropuerto Kennedy de Saharinen para la empresa aérea TWA. ¿No es cierto? Que es una forma orgánica. No sabemos qué, si es un pájaro, qué puede ser. Pero es una forma inspirada en la biología. Formas curvas. Pero también hubo adelantos en la técnica de la ingeniería civil. En las láminas de hormigón que van a permitir, las láminas de hormigón van a permitir hacer estructuras que antes no se podían realizar. ¿Es cierto? También hay avances en la industria del vidrio, en la industria del cristal, en la industria del acero. ¿No? Entonces esta etapa fue muy importante porque ustedes piensen, es tan importante la identidad visual en este movimiento que cuando uno piensa en Australia, inevitablemente piensa en la ópera de Sidney. ¿No es cierto? Son edificios que es todo lo contrario a la uniformidad y al anonimato que proponía el racionalismo y el brutalismo. Acá son edificios pregnantes, inolvidables, que hasta dejaron la marca para todo un continente, o todo un país, o toda una ciudad. Cuando uno piensa en Sidney, piensa en la ópera, el primer edificio que viene a la mente. Por eso la búsqueda de una fuerte identidad visual. De algún modo también aparece un vuelo lírico contra ese eficientismo que transformó al hombre en una máquina, que proponía la máquina de habitar, racionalista. ¿No es cierto? Y por dentro, un uso intensivo de la madera, del textil. Es la época que aparecen incluso los tapices de vanguardia, tanto de Miró como de tantos artistas. ¿No es cierto? Pensemos en nuestro planetario, que corresponde con el espíritu de esta época. Donde se juega con el hormigón como una forma que busca generar identidad, imagen marcaria. Entonces, el romanticismo orgánico dejó, fue el espíritu de toda una época. Y cuando ustedes visiten el planetario, van a ver los revestimientos en madera, la alfombra, se pone de moda la alfombra, el tapiz, como les decía antes. También hay nuevas necesidades a fines de los 60. Por ejemplo, las clases medias en ascenso empiezan a demandar centros culturales, museos, clubes, necesidades que antes no existían. Entonces, las tipologías del romanticismo orgánico tienen que ver con aeropuertos, con arquitectura de tiempo libre, con centros culturales. En fin, no quería dejar pasar este movimiento porque es una clasificación que aunque sea caprichosa, que a lo mejor no la encuentran en algunos manuales, me parece interesante de ver. Fíjense que la infraestructura pública, este famoso puente que lo ubican, ¿verdad? Bueno, recuerden que nosotros tuvimos una exposición, que pasó al olvido pero fue importante, la exposición del sesquicentenario, cuando se cumplieron 150 años de la Revolución de Mayo, en 1960. Hubo una serie de edificios, algunos se desmontaron, otros se cambiaron de lugar como este puente, que comunicaba distintos pabellones. La ampliación de la parte de atrás del Museo Nacional de Bellas Artes de esa época, ¿no es cierto? Donde estaba esa estética de las formas orgánicas. Cuando se iniciaba, o tomaba, mejor dicho, tomaba Trascendencia Internacional Jula Kosice en esta época, en estos años, ¿no es cierto? Con sus estructuras también de acrílico, curvas, orgánicas. Bueno, romanticismo orgánico, que ya vamos a ver, cuando tengamos el módulo de arquitectura religiosa, que aparecen este tipo de construcciones, curvas, que la arquitectura religiosa ya no va a evocar a la Edad Media, o al Neoclasicismo, o al Barroco. Va a conformar estructuras abstractas, que tomen como modelo formas de la biología. Bueno, esto es parte de una fase de la investigación que estamos desarrollando ahora, así que no los quiero torturar con cuestiones de carácter personal. Gracias. 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 Gracias.